El Chalton Athletic es otro de esos equipos humildes que tristemente sufre bajo el yugo de una directiva a la que sólo le importa el dinero. Sin embargo, las protestas de los fans han hecho que cada vez esté más cerca el fin de la era Roland du Châtelet. Bueno, Ili, antes de empezar este vídeo, un nombre belga de origen francés. Quiero que me aconsejes sobre la correcta pronunciación porque se viene un vídeo largo y no lo quiero pronunciar mal. Bueno, es Roland du Châtelet. Roland du Châtelet. Hay que decir que los franceses siempre se ríen de los belgas por el acento, ¿eh? Y este señor es belga, o sea, posiblemente en Bélgica... A mí me ha salido belga, un poco. Claro, tú eres más de Bruselas, es una pronunciación más de Gante, mientras que yo lo hago más a la francesa, a la parisiana. Como es lógico por tus orígenes. Efectivamente, efectivamente, Roland du Châtelet. La gente está perdiendo la cabeza ya con el vídeo. Bueno, pues ahora tenemos que ponernos serios porque vamos a hablar de una historia un tanto triste porque es un club humilde, como es el del Châtelet de Tic. Un club, bueno, tradicional de Londres, aunque nunca ha sido un grande. Sí, la verdad que es un club con una masa de fans importantes y que no olvidemos que en la temporada 2003-2004 estaba clasificándose séptimo en la Premier League. O sea, que era un club que hace nada estaba muy bien. Sin embargo, todo empezó a decaer cuando en 2006-2007 se marchó Alan Carvishley tras 15 años en los banquillos de los Álex. Sí, Carvishley, toda una leyenda. Para los que no le conozcan, por hacer un símil con el fútbol español, Carvishley es el Mitchell del fútbol inglés. O sea, el famoso suena Mitchell cuando echan a alguien es Carvishley. O sea, siempre suena. O sea, cuando despiden a alguien, ahora ya no, porque el pobre señor ya lleva 10 años en entrenar, pero hasta hace muy poco suena a Carvishley. Sí, el Charlton que, como bien decías, es un equipo con una gran afición y sobre todo un enorme potencial porque está en Londres, tiene un estadio de Bali con capacidad para 20.000 espectadores. Es un equipo con un enorme potencial que le está reteniendo el dueño. Sí, exactamente, le está reteniendo el dueño, pero los problemas ya empezaron antes incluso de la llegada de Rolando Chatele. Porque, como decíamos, se fue este técnico que le había dado una estabilidad brutal al club, lo había llevado a las cotas más altas que nunca había alcanzado. 15 años, Carvishley estuvo en el chato. Efectivamente. Y, sin embargo, nada más irse, esa temporada llega el descenso a Championship y inmediatamente, prácticamente después, en la temporada 2008-2009, vuelven a descender esta vez a League One. Yo, que tuve la oportunidad para un reportaje para la página de la media inglesa, de hablar con gente relacionada con el club, incluso ir a un partido de Bali, me contaron que fueron años muy malos para descender porque aumentaron las cantidades de esos parachute payments famosos. Entonces era una época muy mala para descender, lo cual les hizo caer en picado y acabar con dos descensos prácticamente consecutivos. Sin embargo, el equipo consiguió un poco resurgir de sus cenizas. En la 2011-2012 ascienden de nuevo a Championship, a segunda división, de la mano de Chris Powell, famoso exjugador del club cuando estaban en sus mejores épocas, y discípulo del anterior entrenador. Y de los pocos futbolistas negros de toda la Football League, junto con Chris Hughton. Y, de hecho, durante un tiempo fue el único entrenador negro de toda la Football League al frente del Charlton. Además, famoso por un caño a Guardiola tremendo que está por ahí, la gente que lo busque. Pero, bueno, todo parecía indicar a que por fin el Charlton volvía a sentarse en la Championship, que en teoría podríamos decir que es la liga que se corresponde con el nivel más o menos del club. Sin embargo, en enero de 2014, Ilie, empieza la tragedia con la llegada de un dueño extranjero, que en principio da esperanzas al club, pero luego, como siempre pasa en estos casos, sorpresas, solo le interesaba el dinero. Estamos hablando de Roland Uchatele, un investor de Bélgica que ya tenía además participaciones en otros equipos por Europa. Así es, él tenía inversiones en varios clubes, por supuesto, también en su Bélgica natal. Es un poco, para que la gente lo entienda, es un pocho de segundo nivel. De segunda división. Sí, de segunda división. Y la verdad, un señor que cae mal, es un señor antipático. Con cierta razón. Sí, con cierta razón, pero más allá de las cosas que ha hecho mal en el club, es un señor que cae mal. Sí. Un señor que cuando lo oyes y le ves, cae mal. Un señor que cae mal, Rolón, por lo que sea, que podríamos llamarlo Rolando también. Rolando. Rolando Dushatele. Pues, ¿qué hizo Rolando nada más llegar al Charlton? Hacerlo todo mal, todo mal. Nombró como CEO, más o menos la directora de operaciones del club, a Katrin Mair, que era una abogada de 29 años sin ninguna experiencia en el fútbol. ¿Qué podría salir mal? Todo. Todo, es verdad. Y todo salió mal. Vendieron a jugadores clave muy importantes para el equipo, como por ejemplo Joe Gómez. Sí, es verdad. Bueno, llegaron jugadores desconocidos de ligas europeas sin ningún... Ademola Lukman. Sale también del Charlton, el jugador que ahora está en el Everton. No, no, tenía... Tenían grandes jugadores. Es una buena cantera tradicionalmente el Charlton también, ¿eh? Pero los perdieron a cambio de nada, llegaron nuevos fichajes que no funcionaron y inmediatamente la temporada después descendió la asistencia a los partidos y de abonados un 40% en la 15-16. Sí. Lo cual es increíble. A mí me decía con la gente que pude hablar que eso fue lo que de verdad les mató. Que decía, cuando nosotros estábamos con Chris Powell en Championship, se veía un club feliz. Aunque estaba en Championship, era un club feliz. Pero llegó este hombre y la gente ya no quería saber nada del club mientras él estuviera a la cabeza. No, y sobre todo muchos fichajes sin sentido, ¿no? Muchos fichajes que llegaron de Bélgica. Tenías la impresión de que era un poco... Bueno, pues él quería traer gente de su país y, bueno, pues un poco su juguete. Y, claro, en detrimento de los intereses de los fans, que son los siempre perjudicados aquí. Y el caso más evidente es el del supporters trust. Efectivamente. Tenemos que explicar un poco qué es esto. Son organizaciones que en Inglaterra, por suerte, muchas veces están oficializadas y reconocidas por las propias organizaciones de las ligas. Y entonces mantienen una estrecha relación con los clubes, hasta el punto de que se sientan en la mesa de las reuniones para tomar parte de las decisiones para hacia dónde quieren llevar el ritmo del club, lo cual es importantísimo. En algunos casos incluso forman parte, tienen acciones. En ese caso, por ejemplo, del Swansea, que durante muchos años el supporters trust tenía el 20%. Era el único club de la Premier League que este supporters trust tenía un porcentaje del club. Pero, en todo caso, muchos prestan atención a ellos, ¿no? Por ejemplo, el Tottenham es uno de los clubes que más atentos está a su supporters trust y, como bien dices, participan en las reuniones y se les informa y les dice, oiga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, qué opinan, tal, no sé qué. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque son parte igual de importante que la gente que... Bueno, es la más importante, ¿no? La parte más importante de los aficionados. Y, bueno, se desvincularon de este grupo argumentando que querían tratar igual a todos, cuando es el oficial y el que más gente congrega. O sea, tristemente descendieron el año de la 15-16, ese año en el que descendió abrumadoramente la asistencia al campo. Y, bueno, al final, por ejemplo, esa CEO de la que hablábamos, Katrien Mair, se acaba yendo al Sheffield Wednesday e hizo unas declaraciones un tanto polémicas sobre los aficionados del Charlton. Se fue diciendo que ella se sentía acosada y que incluso la amenazaban por la calle y que en el Sheffield era todo completamente distinto, etc. Y, en cierto punto, quizás no le vamos a negar la razón de que la violencia nunca es la respuesta contra este tipo de comportamientos. Pero, amiga, si llegas a un club, tú no tienes ninguna experiencia y lo has hecho todo mal, has vendido a jugadores importantes, has fichado a jugadores malísimos, pues acepta las críticas. El caso es que el error es de él. El error es de él, porque ella misma reconoce que hubo un problema cultural, de que fichamos muchos jugadores que no tenían experiencia en Reino Unido, hubo muchos cambios de entrenadores. Bueno, ya, pero es que si tú nunca has trabajado en este sector, y más en Inglaterra. Ella venía a decir, es que la gente en Inglaterra valora mucho que la gente tenga experiencia en la liga, que tenga experiencia en la cultura. Pues claro que sí, y es que si no lo sabes, no estás entendiendo nada. Claro, es que si no lo sabes, es que no vales para este puesto. Efectivamente. Lo que es alucinante es que la contrataron en el Sheffield Wednesday. La contrataron en el Sheffield Wednesday. Esto es lo más increíble. Y, sorpresa está de la vida, luego el Sheffield Wednesday con otro propietario, un propietario rico tailandés, del que no me atrevo a pronunciar el nombre. ¿Qué es el Sheffield Wednesday? ¿Qué es el Sheffield Wednesday? ¿Qué es el Sheffield Wednesday? Es que tiene... Es que tiene... No, 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 tienes una habilidad increíble. Pero bueno, al final multaron al Sheffield por saltarse las normas del fair play financiero. ¡Qué sorpresas! Sorpresas. ¡Qué sorpresas! Otra vez la buena de K3 metiéndose en líos, así que bueno... Y la deuda del Wednesday aumentando por las nubes, igual que hizo la del Charlton. Efectivamente, o sea, cero sorpresas hasta el momento. No, cero sorpresas. No, son vídeos sin sorpresas. Aquí vamos a acabar con la parte triste, que es todo el descenso a las cloacas que tuvo que sufrir el Charlton y sobre todo sus aficionados. Y vamos a pasar a la parte importante, que es... ¿Qué hicieron los aficionados? ¿Rendirse? No. Porque la gente de Charlton... La gente de Charlton... No es así. No se rinde así como así. No es así. Protestaron hasta forzar a Rolando Chatele a tomar unas medidas de las que luego hablaremos. Sí, la verdad es que además medidas muy... Originales. Muy originales. Muy originales. Yo las recuerdo mucho. Todo empieza... En fin, la más famosa de las iniciales se produjo en octubre de 2016 en un encuentro entre... Cuando el Charlton recibía el Coventry. Es que esta es fantástica. Nada más empezar el partido, se lanzan alrededor de 3.000 cerdos de práctico al campo a modo de protesta. Obviamente el partido se para. Sí. Sorpresas te da la vida. Por lo que sea es difícil jugar cuando cae llueve en cerdos. Sí, sí, sí. Sobre todo. Imagínate cuando llueve, pues cuando llueve en cerdos ya es prácticamente imposible. Impracticable. Terreno de juego impracticable. Impracticable. Lo que más me gustaba de este momento es que la cuenta oficial del Charlton puso un tuit en el que puso... Minuto 1. Partido suspendido porque hay cerdos en el campo. Y como a los 30 segundos tuve que corregir decir... No real ones. No cerdos reales. Hombre, menos mal. Si hay 3.000 cerdos en tu campo... No sé cómo... No, hay un problema. No, no, hay un problema muy grave. Hay un problema muy grave. Sí, recuerdo también el tuit. Y poco después, en noviembre, algunos aficionados se fueron hasta Bélgica. Se fueron hasta Bélgica con motivo del aniversario, el cumpleaños del dueño. Cumplía 70 años. De Rolando. De Rolando. De Rolando cumplía 70 años. Y fueron ahí, pues no precisamente para felicitarle. Para tener amigos, no. Para felicitarle, pues no. No fueron ahí para... Bueno, le llevaron un regalo. Un regalo que es algo que a nosotros nos gusta mucho aquí en esta redacción. Es verdad. Hablamos mucho cuando a los entrenadores están cerca de despedirlos de un concreto vehículo de transporte. Sí. Un modo de transporte... Transporte público. Bueno, semipúblico, podríamos decir. Semipúblico. Le llevaron hasta Bélgica un taxi. Sí. Que iba todo serigrafiado a Taxi for Roland. O sea, fantástico, genial iniciativa de nuevo, súper original. Un taxi para Rolando, efectivamente. Y en agosto de 2018 repitieron la jugada de los cerdos, pero con otro producto. Con otro producto que, bueno, aquí también nos gusta. Sí. Aquí también nos gusta. La verdad es que sí. Que no es otro que bolsas de patatas fritas. Pues tienes razón. Tienes razón. Porque ya el último giro dramático... Esto ya es... O sea, ya de decir, pero ¿qué estás haciendo con nuestro club? En una noticia del Evening Standard, que sabéis que es el periódico vespertino londinense, gratuito, en fin, revelaba algunas interioridades del club sobre la precaria situación en la que se encontraban. Increíbles. No, y hay algunas cosas que contaba el artículo, que contaba el artículo del Evening Standard, que eran tremendas. Lo de las patatas venía porque, según este artículo del Evening Standard, una persona, un empleado del Chalto Landetic, tuvo que pedir permiso a Recursos Humanos... Recursos Humanos quiere ser una persona, a tiempo parcial. Sí, bueno, un becario, un becario. Claro, Departamento de Recursos Humanos, 14 personas, no. Pero tuvo que llamar a Recursos Humanos para pedir permiso para comerse una bolsa de patatas en su escritorio, porque... ¿Y qué le respondieron? Y le respondieron que... No tenemos de estas para limpiarte luego las migas de las patatas. Exacto. O sea, no es porque no nos guste que comas. Exacto. O sea, lo alucinante no es esto. No es decir, nos procuramos por tu salud, no comas patatas... No, no, no. Es porque entre las excepcionales medidas para recortar costes estaba la del personal de limpieza. Entonces, como no hay personal de limpieza para limpiar el club, no hay que ensuciarlo. Claro, esto a mí me parece que está bien pensado por la parte de Rolando. Porque dice, ¿cómo ahorramos? No contratemos personal de limpieza. Y entonces, ¿cómo hacemos para limpiar las cosas? Pues no ensuciando. No ensuciando. No queremos limpiar migas. Pues no comas patatas. Yo creo que esa es una medida que podrías implantar en esta redacción. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Lo he pensado porque lo dejáis todo hecho un asco. Entonces, en lugar de contratar personal de limpieza, lo que vamos a hacer es que dejéis de comer, dejéis de comer las mierdas aquí. Se comen cosas que no creeríais en esta redacción. Pero es que no solo iba a los recortes hasta ese punto. Sino que les hacían tener reuniones a oscuras. Al equipo juvenil no le llevaban agua a los entrenamientos. El agua está sobrevalorada en el ejercicio físico. Me gusta mucho las reuniones a oscuras. No, no, no. Porque para no gastar en electricidad, lo que hacían es que cada persona... Siempre según el artículo del Living Standard, cada persona tenía que poner la lamparita de su escritorio. O sea, no había... Mira, como aquí que se hace la luz. Es que es el destino. Es increíble. Es increíble. Mira, ahora podríamos seguir así. Podríamos seguir... Parece hecho a posta. Parece una reunión. Parece una reunión a oscura. Sí, ahora estamos en el... Podemos incluso bajar un poco el tono. Es verdad. Ahora estamos en el Chalton. En el Chalton. Hay patatas, pero no podemos comerlas. No podemos comerlas porque esto luego no nos limpian. Igual nos tiran cerdos ahora. Bueno, pues acabamos de sufrir un claro sabotaje por parte de Rolando que no nos respeta ni a los fans ni a la gente que intenta sacar aquí la verdad a la luz. Pero no nos van a parar. Hemos podido salir de este apagón. Y bueno, para cerrar el capítulo de protestas del que estábamos hablando por parte de los fans, hay que sacar tarjeta amarilla también. Algunos reducidos miembros del grupo de fans del Chalton que, bueno, se dio a conocer el año pasado como fueron a Bélgica de nuevo. Esta vez a pintar varias propiedades de Rolando. No solo suyas, sino de sus amigos e incluso de amigos de sus amigos. Lo cual ya es... Esta parte ya me parece... Tengo que decir que esta parte me parece divertida. Es decir, es... Mira, Rolando, que sepas que no solo vamos a ir a por ti. Vamos a ir a por tus amigos. Y vamos a ir todavía más allá. Vamos a ir a por los amigos de tus amigos. No se va a olvidar nadie. Y no vamos más allá, porque ya estamos hablando de la mitad de la población de Bélgica. Pero si no... Si no, cuidadín. Cuidadín. Al margen de estas protestas que no apoyamos desde aquí, la verdad es que tuvieron su fruto. Porque finalmente, en enero de 2018, Rolando anunció que estaba dispuesto a vender el club. El mes posterior, en febrero, aparecieron ya algunas ofertas, entre las cuales destacó un grupo de empresarios australianos, los cuales parecían estar muy dispuestos a comprar el club. Pero finalmente no acababa de materializarse esa compra. El club alegaba ciertas complicaciones logísticas, algunas trabas de la Fútbol League. La cosa parecía que no se acababa de materializar. Me da que Rolando está vendiendo la moto o quiere más dinero o algo. Rolando que dijo que ponía al club a la venta por una libra. Digamos, la parte de propiedad intelectual del club. O sea, quitando estadio, centro de entrenamiento. Es decir, digamos, el club sin sus activos. Exacto, sin sus activos. Pero sigue alargando. Sigue alargando. Y yo no sé hasta qué punto, Juan, porque aspira a ascender. Está esperando a ver si ascienden este año. Porque están en playoff de Ligue 1 para ascender a la Champions. Y si ascienden a la Champions, tú sabes que el precio de un club de Champions no es el mismo que el de un club de Ligue 1. Rolando, buena persona no es, pero tonto tampoco. Exacto. Tonto tampoco es. La casa pintada la tiene. Y sus amigos también. Y sus amigos también. Y pintada gratis. Es verdad, ¿de qué se queja? Ni por una libra. ¿De qué se queja, Rolando? Se quejan por... Pero bueno, al final, la conclusión, por no quedarnos con este tono amargo, yo quería dar un extracto de lo que yo pude sacar de mi artículo en la página de la media inglesa. Recuerdo a la gente, una vez más, que tiene el enlace en la descripción y que pueden ir a leer el artículo que hizo Juan cuando vivías en Londres, directamente en el Charlton. Pues pude hablar con Heather McKinley, que es la portavoz del Suporte Strust, que ya hemos dicho que se desvinculó rápidamente en cuanto llegó Rolando al club. Y ella, bueno, me habló de un símil muy bonito sobre cómo desde los gobiernos se protege el patrimonio histórico y los edificios, y hay leyes para ello, y cómo se les protege por completo a los clubes, que al final también son un patrimonio social. Entonces, es una propuesta que ojalá, y rezamos porque se convierta en una realidad, de hecho, ya ha llegado al Parlamento, aunque de manera modesta, pero ojalá en los próximos años pueda haber una regulación para evitar que clubes modestos como el Charlton, o como muchísimos otros tristemente están sufriendo por dueños a los que solo les interesa el dinero. Así que para acabar le voy a robar una frase a Heather que dijo sobre este tipo de empresarios. Ella dijo, nosotros como fans respetamos que los empresarios vengáis e invirtáis dinero en nuestros clubes, así que vosotros tenéis que respetar la inversión emocional que nosotros hacemos en nuestros clubes.